Sí, queremos compartir con ustedes nuestro trabajo, la entrevista en exclusiva para nosotros, único en medio. Ah, no. Luis Fonsi para sus fanáticas. Aquí está. ¡Aplausos! Miren quién está acá. Luis Fonsi. Los quiero. Oye, amigo de la casa de Bienvenidos de Canal 13, estamos felices de venir acá a Madrid, en previa a tu presentación, con todos los éxitos que has tenido. Muchas gracias. Mira, me está buscando la policía. Voy ahora. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar desde Chile a visitarme aquí a Madrid. ¡Qué honor! ¡Qué bendición! No, nosotros estamos muy contentos porque sabemos que tienes una agenda muy apretada, que estás recibiendo a muchos medios y que te hayas dado un espacio para bienvenidos. Nos pone muy contentos. Siempre, siempre. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Oye, porque tengo acá la lista de éxitos que has tenido con Despacito. Mira, que ha roto todos los récords. Y tú me vas a decir si me quedo un poquito atrás, porque se está esto todos los días actualizando. La canción con más reproducciones en la historia del streaming. Sí. ¿Casi 5 millones de visitas? Sí. Así es. La número 1 en 89 países del mundo. ¡Qué locura! Sí. Certificación de Platino 19 veces. Número 1 durante 20 semanas en Hot Latins Song. 25. 25, ¿viste? 25 semanas. Oye, el videoclip... Me lo dijeron hoy, por eso sé. ¿Viste? Dos billones de visitas en seis meses el videoclip. Sí. Una maravilla. Maravilla. ¡Qué locura! Es fantástico. Es una bendición. ¿Qué te pasa a ti con todo este éxito en lo personal? No dejo de sonreír, no dejo de darle gracias a Dios y no dejo de disfrutar de un momento muy bonito donde tengo la oportunidad de cantar en español en el mundo entero. Ayer estaba en Italia haciendo un concierto. En tres días voy a Egipto a hacer un concierto. Es una locura, es una locura poder llevar mi música, no tan solo despacito, sino llevar lo que llevo haciendo durante 19 años a países donde tradicionalmente la música en español no se escucha. Y eso es lo que más celebro de todo esto. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga tosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Estábamos en Barcelona, transmitimos en directo para el programa. Y bueno, nos encuentran muchos turistas, gente de todas partes del mundo. Tú decías, despacito. Y tú inmediatamente conectabas a todos. No se la sabían, todos la cantaban. Como que finalmente conecta a todos, no importando el idioma que hables. Sí. Es algo que no me deja de sorprender. Y mucha gente me pregunta, ¿qué es lo que tiene la canción que hizo esa conexión? Y no sé. Dices que es perfecta. Incluso el otro día la escuchaba en heavy metal y todos decían que era perfecta. ¿En serio? Fíjate que no. Yo creo que es la suma de muchas cosas. Yo creo que no existe una canción perfecta. Yo creo que al final del día son cuatro acordes, cinco acordes que se usan en esa secuencia en muchas ocasiones. Pero que todo se alineó de una manera correcta. Ahora le doy muchísimo crédito a este featuring que es Daddy Yankee, que le trajo una energía y un sabor y una fuerza a la canción. Porque la versión original que hice con Daddy Yankee fue la versión que voltó en el mundo entero. Y después de eso vino el remix con Justin Bieber, que también añadió mucho más. O sea que ha sido como la típica bolita de nieve que ha ido creciendo y me lo estoy disfrutando mucho. Hace 20 años que una canción no marcaba tanto en Estados Unidos. Era Macarena. ¿Te acuerdas de Macarena? Sí, sí, sí. En la que había marcado. Y después de 20 años lo haces tú con Despacito. O sea, estás en la historia de la música. A nivel internacional. Sí, cuando me dijeron lo de Macarena, yo al principio no lo creía. Cuando llegamos a los primeros 10 lugares de la lista anglosajona, me dijeron lo de Macarena. Dijeron, bueno, hacía 20, 20, 21 años que ninguna canción en español había llegado a los primeros 10 lugares. Yo dije, wow. Y yo pregunté, ¿y qué lugar llegó Macarena? Llegó a la posición número 1. Y yo dije, uff, yo no creo que vamos a llegar a la 1. Pero bueno, estamos en el top 10, estamos en el top 10, o sea que estamos bien. Y poco a poco la canción siguió y siguió y ahí estamos en el 1. Te daban 12 semanas. Es increíble. Número 1. Y ver como... Yo tengo muchos amigos, yo me crié en los Estados Unidos. Yo sé. Tengo muchos amigos americanos que sabían que yo cantaba y sabían que yo era famoso, pero no sabían verdaderamente lo que yo hacía. No conocían ninguna canción mía porque obviamente no hablaban español. Y ahora de repente me llaman los amigos de la escuela. Era, oye, me gusta tu canción, al fin estoy escuchando tu música. Quiero bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Lugares favoritos. Favoritos, favoritos, baby. ¿Cómo compusiste Despacito? Porque leí por ahí que te despertaste en la mañana como con tres palabras, Despacito, tres cosas más y las grabaste en tu celular. ¿Fue así? Sí, sí, así mismo. Tenía la idea melódica bastante dibujada. Y me levanté con... Despacito, vamos a ir en una playa en Puerto Rico, hasta que las ola griten, ay, bendito. Dar al marido, dirá, mi bendito. Despacito. Eso era lo único que tenía en ese momento. Y salí corriendo. Y desperté con eso. Y desperté con eso. Y ya como que escuchaba cuáles eran los acordes. Sabía que la quería empezar en sí menor. Como que lo tenía un poco, bastante claro en mi cabeza. Salí corriendo en mis calzoncillos hasta el otro lado de la casa, donde está... Es que quiero que se imaginen lo que estaba pasando en ese momento. Durme en calzoncillos, ¿eh? Sí. Salgo corriendo. Todo el mundo todavía está durmiendo en la casa. Y prendí el... Yo tengo un pequeño estudio en mi casa donde grabo todo. Prendí el estudio y grabé como la secuencia de acordes y la idea melódica. Y ya. Y seguí con mis cosas del día a día de ese día. Y esa tarde yo tenía ya pactada una sesión de composición con Erika Ender, que es una cantautora panameña y una gran amiga. Hemos escrito muchas canciones juntos. Y cuando llega Erika, digo, Erika, tienes que escuchar esta idea. Porque pienso que tiene algo muy... Tiene un gancho, como decimos nosotros. Un hook. Tiene un gancho muy importante. Y creo que es una canción que puede tener esa fusión de ese ritmo urbano que todos escuchamos y que está funcionando en el mundo entero y que tiene que ver mucho con mi tierra. Del sabor latino. Pero con una letra muy cuidada. Y ahí se lo puse y Erika me dijo, vamos. Y por ahí nos fuimos los dos en un viaje musical y nació Despacito en cuatro horas. ¿Pensaron en esas cuatro horas que iba a tener el éxito que tiene hoy? Jamás. No, nadie. Digo, no quiero decir nadie, pero sería demasiado loco uno decir, wow, esta será la canción que va a destronar en todas las canciones del mundo. Pero tú has tenido éxito con muchas canciones. Sí. Y si tienes un olfato como músico, como compositor, ¿sabes por dónde sí y por dónde no? Pero uno tiene una idea y definitivamente sabíamos que la canción era muy especial. Pero en ese momento yo, cuando escribo una canción para el disco, yo lo que pienso es, ¿será lo suficientemente buena para que quede en el disco? Porque yo escribo 200 canciones por disco. Entonces en ese momento es, ¿será lo suficientemente buena para que haga las últimas 15, por decir? Y en ese momento dije, sí, esta canción va para mi disco sin duda. Pero jamás pensé que iba a ser mi primer single, jamás pensé que iba a terminar siendo una colaboración con Daddy Yankee y que iba a lograr lo que ha logrado. Te quiero preguntar, ¿cómo surgió la idea de Daddy Yankee? ¿Lo llamaste? Sí. Tú dijiste, él tiene que estar. ¿Cómo fue? Bueno, yo hice la canción, hicimos la producción final, la voz final, todo, y estoy sentado con mis productores ya escuchando la última versión, ya casi listo para mezclar. Y lo escuchábamos y decíamos, uno, hace falta algo, eso, eso. En ese segundo verso hace falta un momento de explosión. Hay que irnos de la típica canción que va verso, precoro, coro, verso, y tiene que entrar un terremoto. ¿Y quién es ese terremoto? Daddy Yankee. Necesitaba esa energía, esa agresividad, esa fuerza, ese ritmo, que yo no lo tengo en mi voz, porque yo tengo una voz melódica. Y ahí llamó a Daddy Yankee, que es mi amigo, que habíamos colaborado antes y que tenía la confianza y tengo la confianza de decirle, oye, escucha esto y dime qué piensas. Y le enviamos la canción y una hora después me llamó y me dijo, esa canción, como decimos en Puerto Rico, esa canción no es un palo, esa canción no es un éxito. Y dos semanas después viajó a Miami, le puso su magia a la canción y ahí fue cuando ya nos dimos cuenta que verdaderamente teníamos algo muy especial en nuestras manos. Muy especial, con un video muy especial. Sí. Donde se nota que te sacrificaste mucho. Pues estabas en tu país, con una temperatura maravillosa, con buena música y con una Miss Puerto Rico también. Sí, Suleika. Qué lindo el video. El video, yo estoy súper orgulloso del video. Es el video que más me he disfrutado y no porque ha sido el más exitoso, sino porque verdaderamente desde la primera idea me senté con mi director, Carlos Pérez, que fue un gran amigo y he trabajado con él muchas veces. Y lo diseñamos desde el principio hasta el final. Y sabíamos que tenía que ser en Puerto Rico, sabíamos que queríamos hacerlo en La Perla, que queríamos que fuese un video que tuviese baile, que tuviesen músicos. Y es súper sensual. Yo creo que esa faceta no te la habíamos visto de manera tan potente a ti. Porque la canción es sensual y hacía tiempo que no hacía una canción así de sensual. Normalmente hacía las cortavenas. Es el Puerto Rico que yo recuerdo de estar jugando en la calle, de estar disfrutando en la época navideña. No sé, me lleva mucho a el Puerto Rico que me influenció a convertirme en músico. ¿Lo hiciste alguna vez en Puerto Rico con las olas o es tu deseo? ¿Es la verdad? ¿Qué te puedo decir? Definitivamente las olas gritaron ahí bendita. Yo siempre he dicho que me encanta la playa. Bueno, ahí lo tienes. Fonsi, ¿cuál es la versión que más te gusta? De todas las que has escuchado, porque se multiplican cada día más en las redes. Wow, han sido muchas. ¿En ruso? En ruso. ¿En ruso? 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 Y dio los idiomas, los países que son como más culturalmente más lejanos a nosotros son los que más me, por obvias razones, me impresionan. Pero la gente se lo ha tomado muy en serio en hacer parodias y versiones. Es que además tú participaste con los italianos. Los italianos yo creo que siempre será la, inclusive no la que participé yo, sino la primera. ¿La primera? ¿Cómo te llegó la primera? Esa es mi favorita. ¿En ruso? ¿En ruso? ¿En ruso? ¿En ruso? ¿En ruso? ¿En ruso? Uno lo entendía, ¿no? Y uno entiende que son esas canciones que uno escucha y escucha y me dice, ay, otra vez, pero uno termina cantándolo. Y obviamente el sentido del humor de los tres italianos, que son súper buena onda, me encantó. Me pareció súper espontáneo. Pero tú lo superaste en sentido del humor. ¿Cómo surge esta segunda parte donde tú participas? Yo estaba en Italia haciendo un concierto en Verona y a través de la disquera llegó la petición de los tres chicos para hacer la segunda parte. Y yo, que me disfruté tanto la primera parte, dije, pues, por supuesto, ¿qué hay que hacer? Vamos. Y ahí lo grabamos en las calles de Verona. ¿Los italianos? ¡Enrique Iglesias! Pasito a pasito, suave, suavecito. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. ¡Bien, tenés a mi poquete! Tu lugar es favorito. Despacito. Quiero respirar tu juego despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. A propósito de situaciones difíciles, Venezuela no lo está pasando muy bien. Incluso Maduro, Nicolás Maduro, utilizó el tema. ¿Qué te pareció? Sin permiso. Claro. Despacito. Abre bien los ojos y mira a tu gente. Tiendenles la mano hoy, mañana y siempre. Que son tus hermanos los que están al frente. Mira, cuando uno usa una obra de arte sin permiso, hay que pararlo. Y para esta canción he recibido muchas peticiones de diferentes partidos políticos, de diferentes países, para cambiarle la letra y usarlo. Y es algo que mis compositores y yo, desde un principio dijimos, preferimos no. Aunque estemos de acuerdo con el partido o no, preferimos dejar que la canción se quede lo que es, para que la gente la disfrute y la baile y la goce. Y no ligarnos a la política, porque en mi caso, yo siempre me he alejado de la política. Como que la música y la política, para mí, no mezcla. En este caso, se cambió la letra y se usó sin permiso. Y obviamente no estoy de acuerdo con su partido político. Entonces, creo que había que alzar la mano y decir, ¿sabes qué? Esto no está correcto. ¿Sentaron acciones legales? ¿Hubo una disculpa de la otra parte? ¿Supiste? No, yo simplemente compartí mi pensar desde un punto de vista muy honesto a través de mis redes y el resto se lo dejo a mis publicadoras y a mi equipo de trabajo, que para eso los tengo, para que hagan esa parte. No, la verdad es que esto no se trata de yo demandar o de hacer dinero, se trata de yo defender a un pueblo y a un país que amo y que me ha dado y me dio y me sigue dando tanto cariño y tanto apoyo y veo cómo está sufriendo y no me quiero asociar a ese partido político. Mi música es para todos aquellos que quieren escucharla y disfrutarla y no para usarla como propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un mejor futuro. Y despacito se ha transformado en un himno de alegría, de disfrutar la vida, de tomar la vida también con otro ritmo, tú nos propones eso. No sé si te acuerdas de Darly, una niña chilena que tiene cáncer y que la grabaron en el hospital bailando. Bueno, tengo un mensaje para ti de ella. ¿En serio? Sí, déjame buscarla. ¿Cómo está? Yo no te voy a decir una, quiero que te lo cuente ella. Ok, ok, ok. Aquí está el primer, mira. Querido Luis Ponce, te quiero contar que voy muy bien en mi tratamiento de quimioterapia. Ya voy en mi cuarto ciclo y te recuerdo que son ocho. Ya quiero que sea octubre para cantar y bailar contigo en el escenario. Y también porque me da mucha alegría, energía y ánimo para seguir con mi tratamiento. Chao, besos, nos vemos en octubre. Qué bella, qué belleza. Eso para mí es todo en la vida. Olvídate de los número uno y los premios, eso es todo, tener esa conexión con la gente. Ese video a mí me emocionó muchísimo. Yo no sabía que ella es chilena. A mí me llegó el video de una niña bailando en su camita del hospital. Que obviamente se veía que estaba atravesando una enfermedad. Pensé, asumí que era cáncer. Pero no sabía nada. Yo simplemente lo que vi fue esa imagen que me impactó muchísimo. Y empecé a investigar y ahí me di cuenta a través de las noticias que era una niña que estaba en Chile. Yo llamé personalmente al chico que me representa, a Carlos Lara, que me representa en Chile, a mi empresario, que me representa yo. Yo, Carlos, usa tu oficina, por favor, yo quiero hablarle, quiero saludarla. Y ahí la llamamos, fue muy, muy especial. Me está esperando porque tú vas a Chile. Sí. ¿Verdad? Y yo la invité al concierto. Ah, va a ir al concierto. Yo la invité, si puede ir, yo espero que le den el permiso, su médico, obviamente siempre y cuando no sea dañino para ella. Ojalá y pueda ir para octubre, para el concierto que ella quiera ir. Ojalá y pueda hacer el del Movistar. Las dos funciones, si quiere, ella va a tener su asiento ahí. Qué lindo. Y para mí es muy inspirador para mucha gente, para otros pacientes, para familiares, para nosotros, que algunas veces se nos olvida el poder que tiene una canción y la música. Y lo importante que es esa conexión. Así que es una historia inspiradora y lo tengo muy presente. Y tu historia también yo creo que puede servir mucho en estos tiempos donde los inmigrantes, las personas que llegan desde otro país a probar suerte. A nosotros nos pasa mucho en Chile y bueno, es tema mundial, como te lo decía. Y tú, de Puerto Rico, fuiste a Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y para ti también fue un tema y también fue difícil. Sí. ¿Cómo lo viviste tú? Mira, a ver, como puertorriqueño, mudándose a los Estados Unidos, no se considera una inmigración porque Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Pero, como quiera está ese cambio, ese shock. Cultural. Cultural. Sí. De idioma. Todavía uno atraviesa un poco de ese, se puede decir, racismo de la gente que dice, ah, este latino que no sabe hablar bien inglés. Y para mí fue muy fuerte. Ese primer año yo tenía 11 años. Recuerdo entrar a una escuela en Orlando y el sistema de educación era completamente diferente al que yo iba en Puerto Rico. Y, buah, yo llegaba todos los días llorando a mi casa. Yo me quería regresar a Puerto Rico. Yo no tenía amigos. Yo no quería aprender inglés. Yo no quería cantar. Yo dejé de cantar. Yo no, me salí de la clase de música. Me pasaba peleando con otros niños. O sea, fue un lado de Fonsi que yo no, que me preferiría olvidar. O sea, y fue un año, fue un año. Hasta que poco a poco, gracias a Dios, como era muy jovencito, uno se va adaptando. Y uno es una esponja y uno va aprendiendo. Ya aprendí inglés y ya me sentía más cómodo. Y ya regresé, volví a agarrar la guitarra. Y poco a poco, todo regresó a la normalidad y me adapté. Y me la pasé genial y ahora hablo inglés perfecto. Y ahora me ha ayudado muchísimo. Y eso te ha hecho más fuerte. O sea, eso... Totalmente. Sin duda alguna, es una experiencia muy potente. Totalmente. Pero sí reconozco que esa transición fue cuesta arriba. No, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Todo se va, todo se olvida. Las quejas heridas por una mujer. Cuéntanos, sé que tengo que cerrar, pero para aprovechar de que nos cuentes la vida loca que has tenido en su último tiempo. Desde dónde vienes, hacia dónde vas. Hoy día estás en Madrid, pero mañana, no, pasado mañana estás en Egipto. Cuéntanos de eso. Bueno, llevo un mes, un poquitito más de un mes, en España, mayormente en España. Hemos hecho algunos shows en Italia y en Portugal. Todavía quedan algunos shows aquí en España. Vamos a Egipto, a Suecia, a Budapest, a Turquía, a Chipre, a Rusia. Y se siguen sumando shows. En finales de agosto vamos a Argentina, a Chile vamos en octubre. Todo el mes de septiembre va a estar en Estados Unidos. Y por ahí sigue. La realidad es que me estoy gozando esta locura al máximo. Poder llevar mi música a lugares que yo no conozco. Y bien, y disfrutando, y loco por estar con ustedes. Vi que pusiste una foto de tu bebé. Los dos nacimos el 20 de diciembre. ¿Tu familia te acompaña en esta locura? Están aquí conmigo. Están aquí conmigo porque mi esposa es española y obviamente tenemos familia acá. Ya el resto de las fechas se regresan a Miami porque la niña tiene escuela y hay que tener una vida lo más normal posible. Así que esa es la parte difícil, pero ahora mismo sí están aquí conmigo. Gracias a Dios. Estamos felices, de verdad, que nos hayan dado la posibilidad de conversar contigo. También por tu éxito, porque esto de romper todos los récords va a quedar en la historia. Y te lo mereces, Fonsi. Muchas gracias. De corazón, todo Chile te está esperando. Así que si quieres puedes invitar a tu público para que no se pierda, por supuesto, esta entrevista. Sí. Y también el concierto. Sí, a todos mis chiles queridos los quiero mucho. Los llevo conmigo por todas partes del mundo porque mi director musical es chileno. Así que... Ah, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Robert. Trujillo, sí. Viene de una familia de grandes músicos y anda conmigo y estamos él y yo, en específico, toda la familia que anda con nosotros, pero él y yo, muy ansiosos de poder pisar tierra chilena con esta gira. Así que nos vemos en octubre, no se pierdan esta entrevista. Y gracias por estar aquí y llegar hasta Madrid y espero que disfrutes el show. Sí, por supuesto que sí. Sí, sí. Ah, los regalos, toma. Un buen vino chileno. ¡Uf! Qué rico, eso nos vamos a tomar esta noche. Sí, aquí, para que celebres. Gracias. Y dulcecito porque está muy delgado. A ti también está muy delgado. ¡Qué rico! Muchas gracias. Para ti, que te gusta. Qué rico. Un buen vino y gracias. Gracias, Ponsi, te pasas. Chao, suerte. Cuídate mucho. Éxito. Gracias, gracias. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Arrima las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo. Que le enseñes a mi boca. Que esconde, con ti. Ahí está, que empiezo. Muy buena. Con la entrevista y también queremos agradecer. Con tal es que el viaje fue posible gracias a Plus Ultra, que es una línea aérea española que ya está en Chile, con la misión de crear más conexiones y uniendo personas con mismos idiomas y más destinos. Desde Chile vuelvan tres veces por semana, lunes, miércoles.